Hola mamá, sé que esto no esperabas, hace tiempo quería cantarte Y no se daba la ocasión de cantarle a una mujer tan hermosa Madre compañera, entre tantas cosas, quiero decirte las cosas que siempre callo Una es que me perdones por las veces que me rayo Dos, por gritar cuando no debería, y tres por no ser el mejor hijo que quería Sus ojos tan bonitos que reflejan humildad Tus manos suavecitas que me encaman a temblar Ya nada le temo, tampoco a la oscuridad Pero mi miedo es perderte y no volverte a alazarte Las gracias quiero darte, ese era el motivo Decirte que te amo porque poco lo digo Mi vida es por ti, por mi madrecita, vivo Y agradezco cada instante que Dios te dio conmigo Muchas veces discutimos, si te hago renegar Yo limpio mi cuarto y en la escuela me va mal Tampoco te hago caso cuando algo me mandas Pero juro que por dos morirían sin pensar Me enseñaste tantas cosas que con el tiempo sirvieron Una es estimular a las personas que me hirieron Dos, hasta el mismo Y ser sincero en que vos y mi papá me dieron lo que pudieran Soy tu hijo y te amo, eso nunca va a cambiar Siempre estaré a tu lado cuando todo vaya mal A Dios siempre le pido tenerte cien años y más Y que mis hijos en tu brazo a mí me hagan recordar No, no, no Tan Gracias.